Quiero tus ojos a subir, me voy a hacer todo de mí Volver a casa y verte, el mundo va a corte Al desaparecer, me voy a hacer todo de mí Me voy a hacer todo de mí, me voy a hacer todo de mí Me voy a hacer nada más, voy a seguir desde el sol Y voy a salir con vos, voy a hacer todo de mí Me voy a hacer todo de mí Me voy a hacer todo de mí Me quedará aquí, tengo la linda que cuidar Solo es tu pecho y Dios en mí que no voy a hacer nada más Siempre conmigo es la verdad El mundo va a caer, va a desaparecer Yo paré, dentro de tu saco, azul, Dios mío ¡Que no te busquen! ¡Que no te llores! ¡Que no pida más por vos! ¡Y que no te piensen! ¡Si quiera! ¡Me pido en el barrio que me callen! ¡Que no te naces! ¡Y que estaré querido! ¡Con esos pasos te pido hoy! ¡Por la última vez! ¡Con acá! ¡Acá! 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 Y el presidente voy a cargar sus nombres, no te serás lo mío, que me fluye. Canto me saco tú, nadie me va a recordar, pero al ancho de mí, siempre te vuelvas a quedar. Canto me saco tú, nadie me va a recordar, pero al ancho de mí, siempre te vuelvas a quedar. Canto me saco tú, nadie me va a recordar. Canto me saco tú, nadie me va a recordar. Canto me saco tú, nadie me va a recordar. Canto me saco tú, nadie me va a recordar.